Música ¿A quién es tu culpa de eso? ¿No es tu culpa, señor? ¡Eso es! 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 ¡Petirnos son tiempos! ¿Debe decir que es mentira, ¿no? ¡Sí! ¡Eso es mentira y punto! ¿Por qué te acusan ellos? ¡Azarándole la vida a Uruzón, azarado desde que nací! ¡Azaradme, Joselito Tavares! José Lindo Tavares